Hoy, en El Explicador, las galaxias son estructuras tan inmensas que para la percepción humana parecen infinitas. El telescopio espacial James Webb descubrió una galaxia supergigante que deja empequeñecidas a las gigantes descubiertas por telescopios anteriores. Su existencia genera algunos problemas para la cosmología moderna. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un trabajo teórico revela que las computadoras convencionales podrían competir con las cuánticas en muchos campos, incluso con ventaja. Escuche y descargue nuestros audios en Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. Gracias.